El nombre bomba para la serie 2S Trainers protagonizada por Hande Ersel y Burak Deniz. Hande Ersel y Burak Deniz se conocieron antes de disparar. Han estado trabajando sin parar desde el primer día del terremoto. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Me gustaría contarte las últimas noticias y nuevos proyectos del dúo Hande Ersel y Burak Deniz del que eres fan. Antes de pasar a mi vídeo, les agradecería que se suscribieran a mi canal y me apoyaran. Si les gustan mis vídeos, amigos. Esperando por tus comentarios. Dos amados jugadores vuelven a ser socios. Echemos un vistazo a los últimos desarrollos de la serie, que anunció que Hande Ersel se asociará con Burak Deniz en la misma serie años después. El desastre del terremoto que sacudió profundamente a Turquía también interrumpió la serie. Después de dos grandes terremotos en Kahramanmaras el lunes 6 de febrero, también se suspendieron los sets de series de televisión. Hande Ersel y Burak Deniz se convirtieron en los actores principales de la nueva serie llamada Icky Strainers, que se espera se transmita en las pantallas de Fox TV. El dúo, que se formó antes de que la serie saliera a los platós, participó en actividades de ayuda para las víctimas del terremoto. Dos actores famosos, que se planea que sean los papeles principales en la serie de televisión llamada Icky Foreigners, pidieron ayuda para las víctimas del terremoto. El dúo, que estaba en la agenda con sus esfuerzos de ayuda, pidió apoyo compartiendo en las redes sociales. Compartiendo para diferentes necesidades, el dúo continúa recolectando ayuda a través de las redes sociales para las necesidades de los ciudadanos afectados por el terremoto. El dúo, que participó en las actividades de ayuda realizadas por la Asociación de Amigos, también se unió a la Organización de Ayuda organizada por el municipio de Sisley. Las declaraciones en el comunicado hecho por la famosa actriz son las siguientes. Este desastre que nos sucedió ha encendido nuestros corazones, y todos estamos tratando de averiguar qué podemos hacer aquí en toda Turquía. Ojalá podamos mostrar el apoyo necesario. Recupérate pronto para todos nosotros, la nueva serie de Hande Ersel, quien apareció frente a la audiencia con la serie de televisión, Sensal Kapimi, que casi ha hecho un trono en los corazones de la audiencia, ha sido anunciada en el últimos meses continúa con sus preparativos. Están trabajando duro para el trabajo de ayuda bilateral que se reunió antes del rodaje de la serie. Preguntándose cuándo volverá a los platós, el famoso actor estuvo de acuerdo con la serie con nombre en código, Two Strainers, para Fox. El socio del amado actor en la serie será Burak Deniz, con quien actuó anteriormente en la serie de televisión, Ask, Laft and Understandin. Se habló de Burak Deniz con la serie de televisión, Sajmaran, que se emitió en Netflix el mes pasado y compartió el papel principal con Serenay Sarikaya. Años después, Ete Mosissik escribirá el guión de la nueva serie del dúo, que se convirtió en socio. En la misma serie, mientras que Neslihan y Esiliur dirigirá la serie. Es conocido por dirigir series de televisión exitosas a largo plazo como La nueva serie de dos protagonistas, que también están entre los rostros de Disney Plus, se emitirá en las pantallas de Fox. Por otro lado, cuando miro la agenda, me llama la atención una noticia sobre Burak Deniz. Estoy seguro que esta noticia llamará la atención de los fans de Burak. La declaración de Burak Deniz ante la fiscalía quedó expuesta. Mi disculpa no es una admisión de culpabilidad. La explicación es notable. En el caso de Burak Deniz y Nilperi Sainkaya, se reveló la declaración de acusación de Deniz. El caso de difamación del actor Burak Deniz y su colega Nilperi Sainkaya sigue creciendo día a día. Se alegó que Burak Deniz, quien se encontró con Nilperi en el lugar donde estaba pasando el rato, provocó un incidente al ir a la mesa donde Sainkaya estaba sentado con su amante y amigo. Luego de ese incidente, que terminó con insultos y lesiones, Sainkaya se quejó de Deniz y llevó la discusión a la corte. Permítanme compartir con ustedes la declaración de Burak Deniz de la siguiente manera. El 15 de septiembre de 2022, me hospedaba en el hotel Seraton Grandadana debido a mi trabajo. Estuvimos junto a los actores y otros amigos de la comunidad artística que asistieron al festival en el hotel. Nilperi Sainkaya, a quien conocí como colega antes, y sus amigos también estaban allí. Cuando los vi, me detuve a saludarlos. Después de una breve conversación, los dejé y dije que regresaría a mi escritorio por el momento, pero que podía pasar de nuevo. También estaban sonriendo durante la conversación. Y no me hicieron sentir que no querían que yo estuviera con ellos de ninguna manera. Entonces me detuve con ellos otra vez. Durante la conversación, dije que estaba muy aburrido con la noche. Después de charlar un rato más normalmente, los dejé. Bromeamos con Nilperi, Emre y Nekmi Deniz durante la conversación. Estábamos riendo y charlando normalmente. De hecho, cuando me levanté de la mesa, caminaba hacia la salida del lugar. Punto. Me desearon un muy sincero buenas noches. Yo estaba allí en ese momento. ¿Estás por aquí mañana? Regresé a la mesa brevemente. En ese momento, Nilperi también se estaba levantando de la mesa. Yo no insulté a Nilperi. No había ninguna razón para que yo estuviera presente de todos modos. El novio de Nilperi todavía estaba allí. Francamente, cuando leí la petición, no podía creerlo cuando vi la acusación de que había hecho maldiciones calumniosas y amenazas contra ellos. Hasta esta etapa, supongo que si hubiera hecho insultos y amenazas como decían, no nos hubiésemos dado las buenas noches riéndonos como si nada. Dijeron que Nilperi estaba cansada y se fue a su cuarto. En ese momento, Nekmi Deniz comenzó a hablar de una manera que no pude entender en ese momento. Creo que se sintió incómodo con mi llegada a la mesa. Le dije, ¿hay algún problema? Si tienes un problema podemos hablar contigo. Le dije, ando tienes que actuar sobre mí. De repente se puso de pie y dijo, alzando la voz, te mostraré mi problema. La tensión aumentó bajo la influencia del entorno en el que me encontraba. Le dije, muéstrame entonces, ¿qué estás esperando? ¿Me vas a pegar? Le dije, estuvimos cara a cara. La gente de alrededor también se involucró en el evento. Nos separaron, pero él y yo no nos golpeamos de ninguna manera. Mientras tanto, creo que se le cayeron las gafas, pero no golpeé a Nekmi Deniz de ninguna manera. Como estuve involucrado en el incidente para separar a las otras personas en el momento del incidente, es posible que sus anteojos se hayan caído durante el tumulto, pero ciertamente no lo hice. Luego abandonaron el lugar. En la historia del evento, estuve involucrado en más de un proyecto importante. Este incidente fue tergiversado y reflejado en la prensa, y como podemos ver con una simple investigación, aún se intenta que los denunciantes lo mantengan en la agenda. Después de que se hiciera una declaración de que humillé a Neil Perry por ser mujer, hice una declaración en las redes sociales. Me disculpé sinceramente, explicando que no tomé ninguna acción contra la identidad de Neil Perry como mujer y actriz, y que tal vez la había molestado con la idea de que la dosis de mis bromas podría haber aumentado durante el tiempo que estuve en la mesa. Definitivamente, esta declaración no es una admisión de culpabilidad. Es una declaración hecha por cortesía y de buena fe. Los denunciantes pueden sentirse incómodos con mi visita a ellos. Sin embargo, deberían haberme dicho esto, no los hicieron sentir incómodos porque no me lo dijeron. Hasta que Nekmi Deniz me habló como expliqué arriba después de que Neil Perry se fue. No insulté ni amenacé a las partes. No le pegué a nadie, no le hice daño a nadie. Las partes no declararon que no querían que les hablara, y lo mismo dicen en sus peticiones. Por lo tanto, no cometí el delito de perturbar la paz y la tranquilidad. No acepto las acusaciones presentadas en mi contra y exijo una decisión de no enjuiciamiento. Hizo una declaración. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos, espero sus comentarios. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Mantente sano y con amor. Adiós.